Hola, soy Dafno Geda y en la nota de hoy conoceremos a algunos asistentes de la educación. Vamos con la nota. Los asistentes de la educación son todos los funcionarios que no son profesores, tales como auxiliares, inspectores, asistentes, personal administrativo, bibliotecarios, psicólogos, entre otros. ¿Qué es lo que más le gusta de ser asistente de la educación? Compartir con los niños, dedicarme a ellos, de tenerles sus cosas limpias, como tanto a dirección y todo. Las personas que yo trabajo, yo amo mi trabajo. Llevo 18 años aquí en el mismo colegio. ¿Hace cuánto de asistente? Hace tres años, señorita. Hace tres años. 2017, 18 y lo que lleva este año. Cubro todo lo que es la parte de patio, segundo piso. Lo que más me gusta ser asistente de la educación es ver la forma en cómo se tratan a los alumnos. ¿Cuánto tiempo lleva como asistente de la educación? Cinco años. ¿Y qué es lo que más le gusta? El hecho de que mi trabajo sea un aporte para la formación de los estudiantes. Eso y el mayor es el logro que consiganos también, que sea como parte de lo que hace uno de nosotros. Eso es súper importante. Hola. Quiero aprovechar este espacio para poder expresar mi saludo muy fraterno y cálido a los asistentes de la educación de mi liceo, Abdon Cifuente y de todos los asistentes de la educación de la comuna de Conchalí, quienes todos los días realizan una extraordinaria e importante labor dentro de nuestros establecimientos educacionales. Quiero refrendar esto en el trabajo que es muy complejo y que día a día ellos desempeñan con la mejor disposición y con la mejor voluntad. A ellos y a sus familias también expresarles nuestro agradecimiento y que sigan trabajando siempre pensando en el bienestar de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Soy Rafaela Carvajal y junto a Oliver González les mandamos un gran abrazo y un muy feliz día. De parte de todos los estudiantes del ISAP Don Cifuentes, les agradecemos su gran trabajo. Hasta la próxima.